Con más de 500 personas esperando su turno se llevó a cabo la primera etapa del concurso Corre un viaje maestro. La promoción ofrece tres combos viajeros que incluyen traslados, alojamiento y paseos por atractivos turísticos de nuestro país. Este martes fue en Santiago, en donde se sortearon tres estadías y pasajes para dos personas a La Serena, Arica y Chiloé. Ganamos el combo para Chiloé, con todo incluido y con un viaje turístico. Muy feliz, más que feliz porque en realidad nunca pensamos que nos íbamos a ganar esto. De hecho yo pensé, entre tanta gente y yo, no lo puedo creer aún. La actividad es parte del programa Chile Estudio de Serna Tour que busca promover el turismo interno e invitar a los chilenos a conocer y viajar por su país. Para esto, y con el fin de llegar a muchos más viajeros, el 26 de agosto se hará el sorteo en Antofagasta y el 27 de agosto en Concepción. El objetivo de esta iniciativa es invitar a los chilenos y a las chilenas a conocer el Chile, a descubrir Chile. Y qué mejor que sorteando un viaje con todos los gastos pagados a Arica, a Valle Inglesa, a Temuco, a Concepción y donde ellos puedan vivir esa experiencia. Lo diferente de la iniciativa es que una vez que las personas se inscriben en el concurso, deben estar preparados para ir al aeropuerto. Esto deben hacerlo de inmediato si es que salen premiados. Se van a entregar nueve combos viajeros y los destinos emergentes y tradicionales serán parte de los premios que buscan demostrar que Chile está disponible todo el año para disfrutar de sus maravillas. En general estamos constantemente haciendo iniciativas vinculadas a la promoción del turismo interno. En el marco del Chile Estudio constantemente hacemos promoción y lo que buscamos es mostrarle a los chilenos que Chile tiene posibilidades, tiene oportunidades, tiene muchos rincones y experiencias que están muy atentas para recibirlo y poder compartir con ellos. El llamado del Cernatur es que a las personas se motiven y vayan a inscribirse en esta oportunidad única que pretende potenciar el turismo en nuestro país. Para mayor información se puede visitar la página www.chilestudio.cl www.viajemaestro.cl